Radio León, la radio digital por internet. Radio León, escucha música y programas en vivo. Unidad Educativa León del Soy. Audiolibros, Radio León Digital por internet. Sigue esta semana. El caserón del miedo. Diviértete y no dejes de escucharnos en Radio León. Audiolibros. Oh, ha sonado el techo. ¿Lo ven? Ya se asustaron. Ahí arriba hay alguien. ¿Qué hacemos? No lo sé. ¿Nos vamos? ¿Pero qué dices? Seguramente son ellas. ¿Y si son los fantasmas? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No, pero un fantasma mosqueado no puede ser muy peligroso. El que no sea un miedoso, que me siga. Inicia una salida por la derecha. Se detiene en el extremo derecho del escenario. ¿Vienen o qué? Manu y Javi se miran. Finalmente van hacia él y los tres salen por la derecha. Se oye un débil aullido, que podría ser provocado por el viento. De repente se ven luces procedentes de la izquierda del escenario. El siguiente diálogo tiene lugar fuera de escena. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Tú también lo has oído? Aquí hay alguien. ¡Ay, no digas eso! Se ven luces de linterna procedentes de la derecha del escenario. El siguiente diálogo también tiene lugar fuera de escena. Era como... ¿Cómo? Sí, como una especie de oído. ¿Tú también lo has oído? ¿De dónde venía? No lo sé, creo que de ahí. Pero no estoy seguro. Pues si hay alguien, lo encontraremos. Bea y Marga entran por la izquierda, andando hacia atrás y enfocando sus linternas hacia el lateral izquierdo. Jorge, Javi y Manu entran por la derecha, andando hacia atrás y enfocando sus linternas hacia el lateral de derecho. Finalmente, sus espaldas chocan, se asustan y gritan. Se les caen las linternas al suelo y las recogen a toda prisa. Finalmente, se reconocen. ¡Ustedes! ¡Qué susto! Ya te digo. Eh, eh, nosotros no. Aquí las únicas que se han asustado fueron ustedes. Bea, de puro nerviosismo, empieza a soltarle mamporros a Jorge persiguiéndolo por todo el escenario. Jorge se protege, sin devolverle los golpes. ¿Y qué esperabas? Nos han dado un susto de muerte. A mí por poco me da un infarto. ¿Es que no sabes llamar a la puerta antes de entrar? ¿Ves lo que te dice a Jorge? Hay que llamar. ¿Te quieres estar quieta, niña? No me da la gana. Oye, deja en paso a mi hermano. Bea, para allá. Bea, a pesar de que sigue enfadada, deja de golpear a Jorge. Estoy muy asustada. No te pases. Todos nos hemos asustado. Pero ella se ha puesto como loca. Está muerta de miedo. No es verdad. Sí es verdad. Estoy muerta de miedo. Lo siento, me gustaría ser más valiente, pero no puedo. Te estoy dejando en ridículo. No digas eso. Yo también tengo miedo. ¿Pero qué dices? Es la verdad. A ver si esta pobre va a pensar ahora que es la única. Mano, no tienes por qué ayudarla. Fueron ellas las que se pusieron así y nos retaron a pasar aquí la noche. Y encima se rían porque decían que nos seríamos capaces. Y no es de nuestra pantilla. ¿Sabes qué me hacía mi madre cuando era pequeño y me portaba mal? Manu. ¿Qué pasa? Que no lo cuentes. Lo contaré si me da la gana. Me encerraba en una habitación oscura por diez o cinco minutos, pero eso ya era suficiente para que le agarrara miedo a la oscuridad. Ok, ya, Manu. No quiero. Tú cuando hacías algo malo te escondías debajo de la cama y no me dejabas ir contigo porque decías que nos encontraría. Pero esa vez de la media hora fui yo el que te abrió la puerta para que salieras. Claro, porque mamá estaba colgada al teléfono en la otra punta del piso y sabías que no te encontraría. Bueno, dejen de pelear. Gracias por contármelo, Manu. De nada. ¿Ustedes han hecho ese huido? ¿Nosotras? Sí, no han sido ustedes. ¡Ay, Dios! Nosotros no hemos hecho nada. Pensamos que ustedes habían sido. ¡Ay, madre! Pues no hemos sido nosotros. Todos se miran inquietos y empiezan a observar a su alrededor. A lo mejor ha sido Ana y Merche. ¿También han venido? Sí, se han ido por ahí. Nosotros veníamos de ahí. Sí, y no hemos visto nada. ¿No han ido al piso de arriba? No. Pues ellas querían ir al piso de arriba. ¿Lo ves? No eran fantasmas. ¿Fantasmas? ¡Ay, Dios! Es que Javi ha oído un ruido en el piso de arriba y ha dicho que eran los fantasmas de la casa. Dice que hemos mosqueado las almas en pena. ¿En serio? Sí, y puede ser muy peligroso. Venga ya. Sí, sí, tú ríete. Pero todos hemos oído un aullido y ninguno de nosotros lo ha hecho. ¡Ay, madre! A lo mejor deberíamos irnos. No sería mala idea. Yo ya hace rato que lo digo. Les digo que no son fantasmas, pero sí, aquí no hay nadie. Entra Merche por el extremo derecho del escenario. Hola. ¡Ah! ¿Qué pasa? Nada, que Jorge estaba diciendo que aquí no había nadie. No, 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 no